En tu experiencia, ¿qué es lo que nos cuesta más dar abajo a los latinos al hablar el inglés? Que tú has tenido muchos alumnos latinos y yo me imagino que has identificado un patrón. ¿Dónde está nuestro patrón con el alumno latino aprendiendo inglés? Pues me gustó el español sobre todo porque tenía un deseo enorme de hablar con gente de otro país y otra cultura y saber qué pensaban. Pues ya con 30 años dando clases, tengo muy claro qué es lo que necesito que mis alumnos sepan. Tienes en inglés y en español la explicación para también poder estudiar la pronunciación. Pantallas. A, I, and I. Yo me confundo un montón. O sea, a la fecha, de repente estoy hablando con mis hijos y mis hijos me preguntan algo y yo, Ah, it's B. Y digo, me puedo pensar y yo, A, B, C, B. Ellos dicen, por eso el centro gringo tiene un montón de rrrr, rrrr, rrrr. Tienes un buen yarn la noche. Un buen yarn. Buscar la manera. Para la gente que viene a Nueva Zelanda, una recomendación para todos mis amigos latinos es cuando quieran ir a pedir una Coca-Cola, digan Coke. ¿Por qué mi amigo ha dicho, I want a Coke? Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Latin Kiwi desde YouTube, donde ustedes saben que tenemos contenido de Nueva Zelanda en español. En esta ocasión, de nuevo con una persona que ustedes, muchos de ustedes conocen, ya lo hemos tenido aquí en el canal. Él es el profe Luke Donovan, que ahorita ustedes lo van a escuchar, que adivinen qué. Él es de Nueva Zelanda, pero habla español. Bienvenido, Luke, ¿Cómo estás? Oh, gracias. Es un gusto, un placer, placer enorme estar aquí de nuevo, Ceci, y con Latin Kiwi. Y gracias a todos los que me han saludado y platicado después de la última vez, que ya fue hace tiempito. Yo creo que un año próximamente, yo creo que por ahí de noviembre, diciembre. Sí, un año. Cosas, sí, sí, sí. ¡Wow! Pues bueno, para las personas que no vieron ese video. Aquí, quien destaca, como a lo mejor en Estados Unidos lo celebran, aquí es como, oh, ya le miran mal, ¿no? Como, uff, no es uno de, tú de qué das, de qué das, tío. Realmente el enemigo es que el cerebro piensa que sabe, quiere decirlo como está escrito. La vocal, e, a, e, como het, man, ¿no? Ajá. Un hombre, o man, pero no es man, es man. E, man. E, es otro, ¿no? Aquí les voy a poner el video completo para que vayan a ver todo lo que platicamos. Hablamos de el profesor Luke, porque habla español. Él nos dio también muchos detalles de cómo es la cultura neozelandesa, porque algunos neozelandeses tienen cierta manera de comunicarse, cosa que es importante para la gente que no somos de Nueva Zelanda para poder comunicarnos mejor con ellos, conocer más de la cultura. Pero en esa ocasión hablamos con el profe Luke de por qué él hablaba español. Y quiero que la gente que no te conoce, ¿de dónde aprendiste este idioma? ¿Y por qué te gustó el español? Pues, me gustó el español, sobre todo porque tenía un deseo enorme de hablar con gente de otro país y otra cultura y saber qué pensaban. Pero es una inquietud enorme. Me pareció como ciencia ficción, prácticamente. Como de niño fui muy fan, fui muy fan de Star Wars. Sí. Y viajar a otro país es como lo que queda, ¿no? Como no puedo ir a otro planeta. ¿O sí puedo? Yo que sí. Ahora creo que sí. No, esto me pareció increíble y quería hacerlo. De hecho, viajé siendo muy joven. Me fui a Finlandia un año, visité la Unión Soviética. Imagínate, acabé muy borracho. Intenté aprender, increíble experiencia. Fracasé con el finlandés, que es muy difícil. Fracasé de nuevo con el ruso. Y fracasé también con el español. Suspendí en la universidad, repetí, casi suspendí una segunda vez. Pero las ganas las tenía, aunque me costaba. No sabía cómo aprender un idioma. No, como no entraba. No, no, no me salía. Por eso a lo mejor es que tengo empatía y sé cómo es aprender un idioma. No es una cosa fácil y algunos, para algunos es muy natural y otros cuesta mucho. Pero yo sé que si sigues dándole, si no paras de andar, al final llegas siempre. Claro. ¿Y tú de dónde eres, Luke? Dile a la gente de qué parte de Nueva Zelanda eres. Y obviamente también dinos por qué comenzaste a dar clases de español aquí en tu país. Bueno, nací en Inglaterra, en Liverpool, ciudad de los Beatles. Pero con un año me trajeron aquí en Nueva Zelanda. Me crié entre Braggland, muy hermoso ahí. Hermoso. La isla de Guajiqui. Precioso. En Oakland un poco y en Hamilton. ¡Guau! Sí, bueno, Hamilton, un capital cultural mundial, no es. Good mix. No, en los años 80 era un poco un desierto cultural. Pero bueno, de ahí tantas ganas de viajar y ver el mundo, ¿no? Y el español, ¿por qué lo aprendí? Porque empecé a dar clases de inglés aquí. Después de vivir más de 20 años en España, hacer muchas cosas, viajar en América Latina un poco, Venezuela, Brasil. Y hace ya cuatro años me encuentro de nuevo aquí. Y saliendo del, ya saliendo un poco del maldito virus, el mundo abriendo un poco, me fui. Tenía que dejar de trabajar enfrente del ordenador todo el día. O sea, un día pensé, sé que están buscando camareros en los bares y los restaurantes. Y aunque no tenga experiencia, sé que están un poco desesperados. Efectivamente, me puse en el Facebook y en 20, como 5, 10 minutos tenía un trabajo. ¡Guau! Sí, claro. Sí, porque no había llegado, la nueva oleada de gente no había llegado aún, ¿no? Y imagínate, después de estar tres o cuatro días trabajando ahí, no haber dicho nada en español, aunque la mitad o más de la gente trabajando no habla en español, de repente, después de ver un kiwi, ya miraba al kiwi y de repente digo, oye, qué calor, se oye, no, qué fuerte, ¿no? Claro, se quedan, lo hice, lo hice un poco a propósito, ¿no? Porque sabía que iba a gastar la broma y iba a ser gracioso. Y claro, pensé, pues, yo he sido siempre profe de inglés, viajado a muchos países haciendo eso. Es algo que me gusta mucho. Y pensé, ah, mira, hay tanta gente aquí en Queenstown, que es donde vivo, necesitan el inglés seguramente. Así que, como volví a ser profe de inglés y volví a darle vida al Game of English, que es un proyecto que llevo, serán 10 años desde que empiezo a desarrollarlo. Oigan, de hecho me equivoqué, hice como todo un mix. Él da clases de inglés, no de español. Él habla español. Sí, mi cabeza estaba un poco confundida ahorita. O sea, es verdad, el profe Luke, el profe Luke, sorry, él da clases de inglés, pero habla español, lo que le ha dado la oportunidad de expandirse también, no solamente a cualquier persona que hable obviamente el idioma, sino también a personas que hablan la lengua hispana, que puede él, por ejemplo, enseñarle a un español, a un colombiano, un mexicano. Y puede explicarnos cosas que cuando a veces uno está aprendiendo inglés, dices, pero ¿por qué esto es así? Y él a veces nos puede decir, ah, por esto, por esto y por esto en nuestro idioma, para que también sepan que obviamente él ha desarrollado esta capacidad. Pero él tiene algo súper interesante, que es Game of English, que él comenzó a decir, ¿cómo puedo hacer que las personas aprendan inglés de manera más fácil, más divertida? Y aquí es lo que te quiero preguntar, ¿cómo logras esto? Explícanos de qué se trata. ¿Puede ser fácil para cualquier nivel? Cuéntanos un poquito de esto de Game of English. Sí, explicarlo en su totalidad no es nada fácil, porque ha llegado a ser algo bastante complejo, porque es un juego, es una forma de gamificar, de convertir en un juego el proceso entero de aprender un idioma, inglés, obviamente, en este caso. Es también una metodología para aprender un idioma. Y está basado en mi experiencia aprendiendo español, mi experiencia de siempre cuando algo funciona en la clase. Para mí dar clases es un poco como ser actor o cómico. A veces una clase va bien, a veces no va bien. También los cómicos, cuando algo consigue muchas risas, dicen, esto me lo quedo y lo repito. Y cuando algo fracasa, dices, bueno, esto fuera. Así que a base de experimentar, empiezas a sentir y ver qué funciona, qué no funciona. Y eso es el juego, ha sido mucha parte para eso. Hace un año, quizás no era tan intuitivo jugarlo como lo es ahora. Las ideas que tengo no son como hace 10 años que estoy con ellos. Lo que realmente ha hecho que la cosa está funcionando muy bien ahora es que he aprendido diseño gráfico, aprendí a editar videos. ¡Guau! He aprendido, sí, muchas cosas para poder realizar, ¿no? Convertir la idea en algo concreto. Ya, perfecto. Sí, sí. Ahora sí. Sí, sí. Ya viste que aquí abajo hay todo un juego de cartas para la zona 1. Son como siete juegos de cartas. Ok. Y cada carta tiene un concepto. Y el primer concepto es como si yo soy el entrenador y mis alumnos son mis jugadores. Y tienen que entrar en el combate, en el juego de la vida. Y de repente llegas a Nueva Zelanda y todo lo que tienes que hacer en la vida, tienes que seguir haciendo. Conseguir un trabajo, piso, casa, carnet de conducir. Survive. Y de repente te cambian el idioma en el móvil y de repente está en chino, ruso. Pues en este caso, de repente, el juego de la vida está en inglés. Exacto. Mi misión es ayudar a mis jugadores a jugar el juego de la vida, pero en inglés. Ok. Y para eso, pues ya con 30 años dando clases, tengo muy claro qué es lo que necesito que mis alumnos sepan, ¿no? Pero, pues, si no sabes lo que es un sustantivo, un nombre, una cosa, va a ser difícil aprender el idioma, ¿no? O sea que primero, what is a noun? ¿Qué es un sustantivo? Y aquí tenemos una carta que dice, Meet Ronnie Stumbles. He's a zombie. Conozca a Ronnie Stumbles. Él es un zombie, pero no significa que sea mala persona. Claro. Le ama a los sesos, tanto como cualquier zombie. Sí, pero están intentando ser un buen tipo. Por eso están intentando el veganismo. Y lo que está en amarillo son ejemplos de un sustantivo. Entonces, primero vamos a decir, ok, ¿qué es un sustantivo? Vamos a ver un cacho de inglés natural y real y descifrarlo. Y quedar como, ok, me quedé con la idea de lo que es un sustantivo, ¿no? Y estos puntitos aquí arriba tienen que ver con los tiempos verbales. Ok. Pasado, presente y futuro. Y si es afirmativo, negativo, pregunta o incluso pregunta negativa. Ok. Otra cosa fundamental de saber, ¿no? Si no sabes armar, ¿no? ¿Qué me dicen siempre? Necesito armar una frase. Me cuesta armar una frase. Pues, haciendo este juego, aprendes a armar una frase y aprendes a leer y escribir, ¿no? Pues, tenemos este de aquí, que es un sustantivo. El siguiente, que es un verbo. Verbo. Ok. What's a verb, ¿no? What's an adjective? Siguiente es, sujeto, verbo, objeto, directo. Y cada uno tiene, cada carta tiene su pequeña historia. En este caso es el de Ronnie Stumbles, el zombie vegano. El vegano. Ves, vas mirando cuáles son los tiempos verbales. Aquí sale ejemplos de tercera persona singular y plural. Y vas mirando esto, ¿no? Y, bueno, así ya tienes como una introducción al concepto. Luego ya vienes aquí a la parte de la escuela online. Y dices, ok, pues, mira, aquí tiene, para cada carta, tienes una lección, un lesson, ¿no? Y estos son así, estos, ya ves que pasamos muchas horas sin dormir jugando con eso, ¿no? Y esto aquí tienes sin mucho bla, 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 escueto, directo, elegante, una explicación de qué es el concepto gramatical. Tienes en inglés y en español la explicación para también poder estudiar la pronunciación, saber cómo se dicen estas palabras y rápidamente también ver qué significa eso en español. Y eso para todas las cartas existe una lección como esta, en inglés y en español, con sus gráficas y eso te permite estudiar a su tiempo, ¿no? Y luego, si cuando vienes a las clases online, cuando, como las sesiones de entrenamiento, tenemos estos quiz interactivos, where is the cat playing, ¿dónde está jugando el gato? On the garden, in the garden, under the garden, at the garden. Pues será in the garden. In the garden. Ah, genial. Y estas son las mismas que usamos en la clase o en la sesión de entrenamiento, pero también puedes hacer trampas. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Sí, porque las trampas son una forma fantástica para estudiar. Porque a nadie le gusta, a todo el mundo no le gusta estudiar, algunas personas sí, pero hacer trampas da un gustillo. Me di cuenta cuando enseñaba niños y empezaban a como hacer, entre comillas, hacer trampas, realmente estaban mirando las respuestas y aprendiendo las cosas, ¿no? Ok. Entonces, si antes de la sesión oficial, tú haces dos, tres veces el quiz y memorizaste las respuestas, yo encantado de la vida, ¿no? Pues sí, claro. Entonces, esas son trampas buenas, ¿no? Así que tienes eso para estudiar en casa y también luego, ¿no? Luego hay más cosas como hay cartas que corresponden a todos los tiempos verbales y, viste, están formateados para ver en el móvil, como para mientras uno usa el, va al baño, espera el autobús. Buena idea. I fly, you fly, he fly, she flies. Perfecto. Lo de las cartas fue porque cuando yo aprendí, yo tenía una frase cuando me fui a español que era como un as en la manga. Un amigo me dijo, mira, te vas a España, todo el mundo te va a decir, ¿te gusta España? Y me dijo, ¿tú vas a decir no? Me flipa. Y así, guajaja. Cuando digo no, se les cae en la cara como, ¿qué? Como que no. ¿Qué pasa con este guiri? Y cuando digo, me flipa. Guajaja. ¿No? Muy gracioso, se partía en el culo, ¿no? Ahora sí, dice. Qué gracioso, ¿no? Y era como un as en la manga, simplemente por memorizar una, tres palabras, dos palabras, ¿no? Tres palabras. Y luego ya me memoricé otra frase. Era una carta más, memorizó tres frases, cartas que podía jugar, pero cuando llegas hasta este punto, haces tu propia carta. Y eso es cuando realmente ya juegas, ¿no? Este, por ejemplo, le he hecho una clase mía y es Past Simple Sequential Past Actions. Pasado simple para acciones secuenciales en el pasado. Y lo que han hecho es, han escrito su propio ejemplo. Así que aprenden a escribir y también como utilizan un ejemplo que es gracioso o que tiene que ver con su propia vida. Y lo has hecho tú mismo, ¿no? Y has creado tu juego de cartas. Pues la cosa, los alumnos, bueno, resulta que lo aprendes muy rápido así. Y esto es muchas gracias a todos los alumnos que fueron mis conejillas de las Indias. Mil experimentos. Y al final lo que funciona rápido es como que lo que se ha quedado. Perfectísimo. También hay... También hay... Pronuncio. She is with you, they... Y cuando... Y por ejemplo, si una persona dice, ay, quiero involucrarme, quiero verlo. ¿Cómo es? ¿Tienes que entrar a tu página? ¿Tienes como una suscripción? ¿O es un... ¿Cómo se hace esa transacción? Pues juego uno a uno como el entrenador personal. Y normalmente propongo trabajar juntos dos meses. Porque un mes pasa muy rápido. Sí, muy poquito, sí. Y en dos meses salen nueve sábados o nueve domingos, lunes. Hacemos nueve clases juntos. Y ya... Muy, muy difícil terminar todas las cartas en nueve semanas. Si estás trabajando cuatro horas al día, nada más podría ser. Pero ya... A lo mejor has hecho cuatro o hasta cinco de las zonas de gramática. Y has hecho los tiempos simples y continuos. Y sobre todo ya has aprendido esta forma de aprender el inglés, ¿no? En tu experiencia, ¿qué es lo que nos cuesta más dar abajo a los latinos al hablar el inglés? Que tú has tenido muchos alumnos latinos. Y yo me imagino que has identificado un patrón. ¿Dónde está nuestro patrón con el alumno latino aprendiendo inglés? El acento neozelandés es un grandísimo desafío. El acento norteamericano de Estados Unidos es mucho... Ah, bueno, la que sale en la tele, por lo menos, ¿no? Que es obvio, si vas a los pueblos es otra cosa. Pero el de la tele pronuncian mucho la R. Y aquí no lo pronunciamos. Si no es al principio de la palabra, la R no. Entonces, como Americans dicen, Hi, nice car. R car. Y Kiwi, Pimpa Pig, dice, nice car. Y Kiwi dice, nice car. Como los Kiwis, hablamos el inglés, apenas movemos la boca. No vocalizamos. Y, claro, entre nosotros nos entendemos perfectamente. Pero es mucho, es sutil, es difícil. Yo creo que el acento Kiwis, con diferencia, será el mayor desafío. Exacto, el desafío del acento, exacto. Es un gran desafío. Gran desafío. Y, por ejemplo, ¿cómo ves al latinoamericano que nuestra pronunciación es muy fuerte? O sea, hay muchos países que, de hecho, como el argentino tiene el shh o el jh y el chileno el shh y el mexicano el brah. O sea, como que muy fuerte las vocales. ¿Cómo logras, para la gente que no vio el video pasado, cómo logras a todos ponernos en un mismo lugar y vocalizar y empezar desde ahí? Sí, lo primero, un alumno mío me contó sobre un latino mítico que llegó a Nueva Zelanda siendo adulto hace 20 años y habla como un kiwi. Y me dijo, no sabe leer. Y dijo, ah, con razón. El enemigo es el inglés escrito, porque es común. Yo lo llamo el virus. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, digo vij, hacemos un experimento. Repite, por favor, Ceci. Vij. Vij. T. T. Bulls. Bulls. Muy bien. Y ahora juntos, vegetables. Vegetables. Y mira hasta, sabiendo que era trampa, dijiste veg, dijiste t y dijiste bulls. Los tres, perfecto. Y luego dijiste vegetables. Y metiste una sílaba más que no está ahí cuando lo hablamos, porque está ahí cuando lo escribimos. Y en el español pronuncias todo lo que está escrito y el inglés es más como una sugerencia. Es una trampa el inglés. Es una sugerencia, es una trampa, no es real. No decimos lo que está escrito hoy. Solamente como aceptar, como, ah. Yo, si me dije, si me dices eso cuando empiezo a aprender inglés, que lo que se escribe no, a lo mejor me voy a Francia, ¿no? Claro. Porque es como, no, me han mentido. Y lo pasa lo contrario cuando un kiwi aprende español. Hay un momento que nos quedamos maravillados con el hecho de que lo que escribes es lo que dices. O sea, que me lo dices y lo escribo. Lo escribes y lo dices. Qué bien, qué fantástico. Pero el inglés no, desgraciadamente. Exacto. Y, por ejemplo, hay como le haces para que, porque todos los latinos traemos nuestro propio programación incluso en nuestro lenguaje. O sea, el español mexicano, el español español, 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 tío, que hablan así, tío, coño. ¿Qué pasa? O sea, nuestra boca habla diferente. O sea, yo, por ejemplo, digo plasha, no digo amarillo, yo no digo suchi, yo no digo, por ejemplo, tío, ¿cómo estás? O sea, incluso en el propio acento mexicano, si te vas al norte, como tú decías, dependiendo en qué pueblo estás, se habla también un poco más como fuerte y diferente. Tú, como maestro, al obtener a estas personas que venimos de diferentes lugares en Latinoamérica, ¿cómo logras que podamos todos vocalizar mejor? ¿Haces algún ejercicio, como tipo decías, de vocalización, como cuando cantas? Sí, efectivamente. Estudié música hindú en la India durante un año. Nueve horas al día. ¡Nueve horas al día! Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Oh! Estuve en la escuela dos veces. La primera vez empecé suave, una hora de canto, una hora de percusión, y cada mes te añaden una hora más. Así que cuando volví por la segunda vez, me dijeron, ¿vas en serio? Digo, sí. Digo, ok, vamos. Y en poco tiempo ya estaba haciendo nueve horas de práctica todos los días. Tres de percusión y seis de canto, más las clases. Desde las cinco de la mañana. Entonces, como enseñan, me han fluido mucho con esto. Son muy sistemáticos. Primero, como las letras, los sonidos. Como si es un ritmo. El timbal tiene, este sonido de... Y de hecho, tienen un lenguaje hablado que es lo que tocas. En vez de escribirlo, tradicionalmente dicen, Y eso corresponde a los movimientos de los dedos, ¿no? Y aprendes la escala. Y luego, cuando dominas los elementos, empiezas a combinarlos para hacer canciones, composiciones, y luego finalmente hacer improvisaciones. Entonces, para hablar el inglés, primero vamos a olvidar lo que está escrito. Relax, breathe, ¿no? Relaja, respira. Y aprender las veintivocadas. Y reseteate todo. Resetea, resetea, disfrutar. Como los niños, ¿viste? Un niño feliz va por la calle diciendo... Y les vale, les vale. Eso es. Pues vamos a hacer las largas. Cinco vocales largos. Luego practicamos los cortos. A, E, O, U, etc. Y los diptongos, que son muy graciosos. Los que se mueven. ¡Ey! ¡Ah! Son como un poco sensuales, ¿no? Como... ¡Ay! ¡Ey! Tienen movimiento. ¡Oh! ¡Oy! Pues primero aprendemos y reproducimos, distinguimos y diferenciamos esos veintis sonidos. Y ya el inglés hablado, cosas que me suena igual, ¿no? Como... ¡Hot, hit, hit, hot! ¡Muy parecido! ¡Sí! Pero cuando aprendemos uno por uno los sonidos y hacemos amistad, con ellos, ya podemos ser... ¡Ah! ¿No? ¿O sabes qué? Otros sonidos que uno tiene que aprender a identificar. Por ejemplo, te voy a hacer dos ejemplos de amigos que me hicieron pasar la vergüenza de mi vida. Uno estaba con él y alguien le dijo... Estaba preguntando algo y la persona kiwi que le contestó acerca, creo que era de una dirección o de un número, no me acuerdo, le dijo, yeah, le dijo sex. Y mi amigo así como, ¿sex? Digo, yeah, sex. Y mi amigo así todo rojo, me dijo, no, 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 sex. Y la persona, no, yes, it's sex. Y el otro, no, no, no sex. Y la persona kiwi le estaba diciendo seis. Él estaba preguntando una cosa y le dijo, vea, al tal lugar, sex. Pero mi amigo dijo, no, no, I'm talking about the number. Y la persona decía, yes, sex. Y el otro, no, no, sex. Y empezaban ahí como a decir eso. Entonces yo le dije, te está diciendo seis, ¿no? Ay, perdón, que no sé qué es que... Pero así lo pronuncian, ¿no? Como, no dicen sex. O sea, como que dicen entre un i y un e. Sex. Sin ganas de desilusionar a nadie que haya venido a Nueva Zelanda o piense venir, esta cosa es famosa incluso en el mundo de los que hablan inglés. El acento kiwi es como... Es el acento del final del mundo. Exacto. De gente que se lo han pasado con vacas en el barro. Lo que tiene es que es un acento muy relajado y los kiwis son bastante tranquilos, ¿no? Como no se mutan mucho por las cosas. Si hay un desastre, dicen, ah, bueno, vamos a rescatarles. Un poco de tormenta. Ha habido un pequeño tiramata del número 7. Tendríamos que ir todos a sacarlas de las oscumbres, suponga. No se mutan, ¿no? Y cuando hablan, es muy aquí en la garganta y como aplana en las vocales hasta que se habló del six y six. Six people. What? Six people. Six. Yeah. Six. What? Sí, es una locura. Es una locura. Y el otro que obviamente fue un error de mi amigo. Ese sí no fue un error para nada de nadie. Obviamente todo mundo trata de buscar la manera. Para la gente que viene a Nueva Zelanda, una recomendación para todos mis amigos latinos es cuando quieran ir a pedir una Coca-Cola, digan Coke. ¿Por qué mi amigo ha dicho, I want a Coke? Sorry. No, para, para. No, para, para. Te matas. Es terrible. Es terrible. Y le dijo, can I have Coke? Y el otro cara fue like, ¿ah? Can I have Coke? Y el otro cara fue like, ¿qué? Excuse me. Excuse me. We do not serve Coke here. Yeah. Terrible, terrible. Pero son muy pancidos. Lo que, lo que me pasó también en la India fue que cuando alguien vio que estaba estudiando el Hindi y me dijo, mira, apríndete el alfabeto, que es una movida, ¿no? Porque es otro alfabeto, es un silbario. Me dijo, porque hay cosas que si no aprendes eso como se escribe, no vas, no vas a enterar. Pero si aprendes así, ah, porque son efectos, cosas que no pasan. Por ejemplo, tienen cosas nasal o no nasal. La diferencia entre G y G son dos palabras diferentes. Uno que tiene más un poco nasal, G y G. Y entonces uno es como ser y el otro es usted. Diferente, ¿no? Entre G y G. Y otro si dices ga o ga. Uno es con un montón de aire. Es la diferencia de ser Gandhi y Gandhi. Gandhi es el famoso Gandhi. Y Gandhi es más bien como viejo verde. Ah, es bueno saber eso, ¿eh? Gandhi y Gandhi. Y es como... Si no sabes que tienen esa diferencia, no sabes, ¿no? Y eso es lo que pasa con... Si no sabes que hay 20 vocales, no te ocupas en estudiarlos. Hablando... Y primero hay que saber que existe ese trabajo, ¿no? Claro, hablando de eso, ¿qué le dirías a una persona que se confunde con las letras que estás viendo en pantalla? A, I, and I. Yo me confundo un montón. O sea, a la fecha, de repente estoy hablando con mis hijos y mis hijos me preguntan algo y yo... Ah, it's B. Y digo, y me pongo a pensar. Y yo, A, B, C, B. ¿Qué le dirías a una persona que necesita entender esa diferencia? Que yo creo que a un latín no le pasa mucho. Confundimos A, I. Y... Es más, yo ahorita ya me confundí. Bueno, pasa al revés porque I... I en inglés es la I. Es la E. La E. Y la I es la E. Es I. Entonces... Exacto. Tienes que memorizar eso. Esto es I. I. I is for evil. I is for ice. I is for evil. I is for ice. I is for evil. I evil. Que maldad. I is for evil. I is for ice. Me acabas de hacer una... Por eso te lo quería preguntar. Yo dije, él me tiene que sacar de esta grande... Ice is for... Exacto. Ok. An E is for evil. Yes. An I is for ice. Perfecto. Antes de... Y también quiero antes de que se me olvide... Te quiero poner seis palabras... Que quiero que nos sepas... Ayudes a pronunciar. Las vas a ver en pantalla. Que son como estas... Sí, no quiero que se corra, pero déjame ponerla... Esta. A ver si se alcanza a ver. S-Q-U-X-X. ¿La has escuchado? No, pero sería Skats. ¿Cómo? Skats. Mira, fíjate que hay una frase... Que la vez pasada estaba viendo... Y dije, la voy a guardar para enseñársela... Cuando hablemos de inglés. Me estás enseñando inglés kiwi ahora, ¿no? Por tus hijos. Yo que llevo... Ya soy el viejo que no sabe las palabras nuevas, ¿no? Look at me. Seguramente será Skats, ¿no? He looks pretty Skats today. Pretty Skats. What's that? What's that? Yo no supe entender nada. Yo dije, me quedé pensando. Yo dije, what? Y aparentemente se usa para describir a alguien con un estilo así como atractivo, como... Como cool. Yo así de... Ah, ok. Ay, no supe... No supe contestar esa. Luego, obviamente, la palabra esta, ¿cómo la pronuncias tú? Eso sería... Eso es ya. Y viste, la R señala que la vocal es larga. Y... Ah, vocal larga. Yán. Y eso es al estilo inglés, que el acento kiwi es descendiente directo del acento inglés, ¿no? Probablemente el de Londres, no tanto la de Peppa Pig, pero muy de clase obrera, ¿no? Que los que... We had a good yarn last night. Y significa un... Y significa un... Yán es hilo, como hilo de... De... ¿No? A lo mejor hecho de lana. Ok. Pero... Significa una charla, una charla agradable, ¿no? Como una charla como... Sin rumbo, sí, como no, una historia, a good yarn. Y eso también lo usan aquí, ¿verdad? Porque eso sí lo he escuchado aquí. Sí, sí, es muy, muy kiwi. We had a good yarn last night. Y los americanos, norteamericanos, como vienen tantísimos inmigrantes, leen esa palabra y dicen, Ah, se escribe con R, vamos, pronunciamos la R. Y entonces ellos dicen, es por eso el acento gringo, tenem, tonto, rrr, rrr, rrr. We had a good yarn last night. A good yarn. Es verdad. Recomiendo mucho Peppa Pig porque tiene un acento muy claro. No es el acento kiwi, pero hace un puente excelente para aprender el acento kiwi. Para no ir a la... No, como si quieres vivir aquí y hablar con los kiwis, evita la tele americana y vaya con el británico y cosas como Peppa Pig. Porque el kiwi es un pasito más allá. Una transformación del... Este no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque en realidad el significado es homofóbico, pero es muy clásico. Sí, sí, sí. Es que eso también lo he escuchado y nunca lo he entendido. No, es un clásico de toda la vida en Zerlanda. Pero no sabía que era así. Y el uso es como jodido, pero es más... Y tú te puedes imaginar, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Se refiere al sexo anal. Ok, ah, bueno. Pero está bien de que no lo digas, porque luego uno va a poner la vida... No, hay que saberlo, ¿no? Es una cosa que mi abuelo habrá dicho mil veces esto sin pensar, porque es lo que se dice, ¿no? Pero hoy en día que somos un poco más conscientes de las palabras que elegimos usar, quiere decir, estoy muy cansado después del trabajo. Y seguramente se va a escuchar. Y no significa que la gente que lo use tenga mala intención, pero es... Evitarlo mejor. Vamos a evitarlo para no meter la pata y para ser amables. Aquí hay una mejor. Ok, esto no tiene nada de... No es problemático. Heaps, a hip quiere decir un montón. Así que there are heaps of people at the festival. Heaps of people. Pero sí, hay que decir un poco más, ¿no? O sea, yo nunca había escuchado el hip-sen, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, como que siento que la gente no lo usa tanto. Muy de aquí. Es muy kiwi, ¿no? Muy de aquí, muy kiwi. Y aquí me dijo, hips, hips. Y yo decía, hips, como yo pensaba que caderas, ¿no? La hips, hips don't lie. Y yo decía, ¿por qué siempre dicen hips? Buen punto. Porque fíjate, hips es i, es la vocal larga i, y hips es la vocal corta i. Hip, hips. Pero si uno viene del latino con solo cinco vocales y son cortos, entonces no notas la diferencia hasta que no estudies. Y dices, ah, ok, tengo hi, como eat. Y mira, usted es de México, ¿verdad? Sí. ¿No? Pues en los dibujos animados o el estereotipo es que el mexicano dice, eat, eat. Eat, eat. Como cómetelo, ¿no? Cómelo. Eat, eat. Y eso realmente quiere es comer, comer. Eat, eat. Eat, eat, ajá. Porque es eat, it. I larga y i, corta. Eat it. Eat it. Eat it. Y eso es la i, hips. Y hips, caderas, gracias Shakira, es corta. ¿No? Hips. Hips. Sí, exacto. Si tú no, si tú no, si tú eres nuevo, eso me pasó al inicio. O sea, cuando apenas recién llegué, era cuando no entendí. Obviamente, cuando pasó el tiempo, ya empecé a entender y ya la gente empezó a explicar. Y yo decía, ah, ok. Y exacto, un pequeño, pequeño, pequeño pronunciación hace la diferencia en dos palabras completamente distintas. Y esta es fácil, nuevamente, pronunciar. La puse aquí porque también es algo muy kiwi que cuando yo llegué aquí, sabes que yo pensaba que cuando decían su irás, pensaba que as de bot. Y yo decía, ¿por qué la gente aquí se dice su irás? Que se me hace como super malo. Bueno, esa es una trampa más, sobre todo para latinos. No existe el sonido z, ¿no? El mosquito. Hablamos, hacemos el mosquito. Z. Y cuando una palabra termina en S, si viene después de una vocal o después de una consonante vocalizada, que sería D, G, B, M, entonces la S se pronuncia Z. Por eso tienes su irás. Ya sabemos que es la A-S. Y su irás, buen culo, es ya con S, ¿no? Pero además, es una vocal corta. Por eso no tengo que tomar el English Game of English. Porque necesito retomar, sí, porque yo pienso que uno piensa, ¿no? Ya hablo inglés. Yo sinceramente nunca he dicho que ya hablo inglés. Yo sigo aprendiendo inglés. Estoy, sigo en el proceso. Yo creo que voy a morir en el proceso. Pero a lo que voy es que uno debe de encontrar los mejores hacks para llegar más rápido al objetivo. Y me parece que el juego es muy buen conducto para las personas. Porque es aburrido a veces estar repetitivamente dentro de una aplicación y ahí respondiendo. Y ya te aburres. O sea, da flojera. Pero si le metes juego, competencia, diferentes cartas, diferentes objetivos, siento que es mucho más entretenido. Como que uno se pica más. Que es más objetivos. Claro que sí. Con gente y el cerebro da dopamina cuando aprendes algo. Y cuando sientes que trabajas pero no avanzas, es horrible, desesperante y odias hacerlo. Cualquier cosa. Pero cuando sientes que invertiste un momento, un tiempo para trabajar algo y aprendiste algo, el cerebro dice, ¡Dopamina! ¡Woohoo! Estamos hechos así, ¿no? Porque aprender es fundamental para la supervivencia, ¿no? Entonces, he tratado de quitar la sensación de, no sé qué hacer, quiero estudiar, pero ¿qué hago? Pues empieza con la baraja uno de tus cartas y vaya y crea tus cartas. Y cuando creaste tu juego de cartas, ya empiezas a bromear, empiezas a... Por ejemplo, en el bootcamp, cuando estábamos ya terminando y ya empezaba a haber más como un movimiento con el lenguaje, ¿no? Queríamos practicar ir a un restaurante y hicimos un menú de un restaurante hecho por zombies. Entonces, todos los platos son cabezas humanas, brains, todas esas cosas. Y, madre mía, qué divertido, que no queríamos dejar de jugar eso, ¿no? Y, claro, eso es mucho mejor que el típico, rellena el hueco o qué forma del verbo. Sí, qué grosera. Que, oh, horrible, ¿no? Pero a la vez, a ver que estás aprendiendo, ok, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Tengo que aprender eso. Sin esto, lo que pasa es que si no tienes esa base de gramática y fonética, la gente te entiende, pero llegas a un muro que te has acumulado tantos errores que cuesta mucho reaprenderlas, ¿no? Me pasó a mí con la guitarra, aprendí más o menos solo, sin profesor, y, madre mía, qué colección de malos costumbres. Y cuando fui a la India y estudié con gente muy, muy buena, era como, ok, voy a empezar desde cero con la metodología correcta y qué diferencia, ¿no? Me encanta. Me encanta. Pues eso. ¿Cómo pueden ellos? Bueno, vamos a poner aquí tu WhatsApp again para que la gente lo vea. Y, de todos modos, yo abajo te voy a poner el link directo para que vayas con el profe Luke. Si estás por venir a Nueva Zelanda, comienza antes. Es mi tip para ti, mi consejo. No llegues aquí en ceros porque, de verdad, aparte de que las visas son temporales, tienen una fecha de expiración. La idea es de que tú vengas a que agarres tu visa y la aproveches al 100%. No queduses cuatro meses para aprender y los últimos seis para vivir. Entonces, yo les digo que métanse una vez, contacten al profe Luke. Él ya sabe, él tiene toda la experiencia del mundo para que los guíe sobre cómo venían a Nueva Zelanda con un inglés mucho mejor, más personalizado, mucho más fácil de entender. Y como tú dices, que me parece súper puntual. Yo también siento que hablo inglés, pero he acumulado ciertos errores que no me quito, que de repente ya sé la respuesta, ya sé que no se pronuncia así, pero como llevo mucho hábito hablándolo así, hay veces que le gana el hábito a lo que recién aprendí. Entonces, mejor aprendan bien para que habitualmente avancen con un inglés claro y no saben las puertas que se van a abrir. Así como el profe Luke se abrió puertas de Latinoamérica, España, y se abrió un continente entero, ustedes se van a hablar un continente entero cuando aprendan inglés. O sea, realmente el inglés, el español y el chino ahorita son el top de tops. Y el español creo que está por segundo lugar, no me acuerdo cuándo estaba. Obviamente el inglés siempre está arriba, pero el español sigue siendo también muy bueno. Ahora imagínate que un inglés ya dominaste el mundo, o sea, dominaste el mundo. ¿Algo más que nos quieras decir, Prof. Luke? Lo más importante es divertirte. Es ayuda mucho decir a uno mismo, esto necesito para esto. Es un hackeo mental. Si intentas recordar o aprender algo y tu propio cerebro no sabe por qué lo hace, se resiste mucho. Pero si tú dices, oh, yo necesito aprender los tiempos verbales para hablar bien el inglés, para poder conseguir un trabajo, quedarme en Nueva Zelanda, comprarme una casa, casarme y tener 20 maravillosos hijos y lo que sea, ¿no? Lo que sea tu sueño, ¿no? Realmente entender por qué estoy haciendo eso. Somos increíbles. Somos como muchas facetas o muchas personas en uno, ¿no? Somos a veces como la madre o el padre y el niño a la vez, ¿no? Pero si nos tratamos con cariño y nos explicamos a nosotros mismos, ok, necesito aprender el pasado simple porque podré comunicarme mejor y así lograr mis metas. Eso es un gran hackeo mental. Ayuda a retener y recordar las cosas y es más placentero también, ¿no? Y te ayuda a formular un plan, un plan de ataque. Y finalmente, un poquito todos los días, mil veces mejor que, no, un, voy a estudiar todo el fin de semana, voy a quedar hasta las tres estudiando. No es factible, no es sostenible, pero un poquito todos los días, llegas muy lejos con el tiempo. Me encanta. Pues te quiero agradecer otra vez tu tiempo y tu espacio y todo, porque me encanta platicar contigo, que no sea la última vez como siempre tenemos que hacerlo, siempre anualmente, así ya se va a quedar así. Sí, es que luego. Nos podemos ver todos los años para tener un adelanto de las cosas que estás haciendo y evidentemente lo que necesites ya sabes en dónde encontrarme. Muchísimas gracias, este, profe Luke. Gracias a ti, Ceci, gracias a todos. Es un gustazo. Os quiero mucho, os quiero mucho a los latinos. Finalmente quiero decir que me encanta trabajar con los latinos. Es que mi vida es muy divertida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? Más vida, ¿no? Más cálidos, más emoción. Los kiwis, hasta mí, que en teoría soy kiwi, me resultan a veces, ¿no? Buena gente, pero a veces un poco cortaditos, tositos, a lo mejor a veces, ¿no? Los latinos es pura vida, ¿no? Siempre sonrisas y abrazos y alegría. Eso, me encanta. Pues bueno, ya sabemos con quién ir cuando queremos hablar inglés. El profe Luke nos tiene todo, todas las técnicas para lograrlo. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo, bueno, aquí en Latin Kiwi. Ya sea que me sigas por Instagram, por TikTok, por YouTube. Ya sabes que siempre me ves por ahí rodando en las redes sociales. Gracias, chicos. Bye, bye.